Hoy es martes, los martes en Córdoba y por hoy el inquilino con Juan Bolaños. ¿Qué tal Juan? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy el inquilino o las inquilinas? Hoy tenemos a dos inquilines, la poeta Eva Hidalgo y la actriz Irene Lázaro, en el patio de verdad de Cristina Vendala. Que está en la plaza de las tazas, en el número 11. ¿Por qué dices lo del patio de verdad? El patio hay que recordar que era una solución de convivencia cuando no había más remedio en Córdoba, donde no había más remedio que compartir. Con el tiempo los patios se han ido privatizando y esa convivencia no existe. Sin embargo, en el patio de Cristina Vendala sí existe. Exactamente, hay inquilinos. O sea que en el patio se proyecta la propia Cristina Vendala a través de las flores que elige o de cómo pone el patio y no tienes que escuchar la tendencia que haya ese año con respecto a las flores o con respecto a la decoración del patio. Efectivamente, cuando tú ves ese patio, el único criterio que han seguido para la decoración es el gusto personal. Muy bien, muy bien. Hay que decir que todos los inquilinos tienen una vertiente audiovisual y que es necesario, recomendable, ver en nuestra página web en radiocordoba.es, siempre lo recomendamos, pero en este caso casi que hay que decirle a los oyentes que vayan a la web a radiocordoba.es para ver el vídeo, el vídeo en el que intervienen Eva Hidalgo e Irene Lázaro y que consigue una escena muy bonita y muy potente en ese patio. En un pequeño rincón de este patio, donde Eva Hidalgo habla sobre encajar en Córdoba. Eva se ha comprado un lápiz de labios rojo sangre para encajar en Córdoba y unos zapatos de tacón rojo para desencajar. Pues vamos a escucharlas y a verlas en esta reflexión, un poco también al hilo del propio hecho de ser mujer y del hecho de encajar en Córdoba, de regresar a Córdoba y de encajar en la ciudad. ¿Las escuchamos? Las escuchamos y las vemos. En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino Mujer, encaja, mujer, encaja tu silencio, mujer, encaja, sonríe y encaja. Me he comprado una barra de labios rojo sangre para sonreír y encajar. Me he comprado unos zapatos rojos para desencajar. En los pasillos no hay escaleras ni cielo. Mis zapatos rojos y mis labios se lo inventan. Un corazón encajado en una mente de pájaros tiene escaleras. Una arriba y una abajo. No encajo, no encajo la culpa, no encajo. Soy mujer y no encajo. He decidido no encajar. Las cajas recogen el tiempo. Tú, la casa, el pasillo y los embalas con el sello de frágil, aunque sepas que serán añicos. Da igual la velocidad, no tendrán un siempre, como cuando se dice año pasado. Pasos, pasos que se mueren. Se mueren mientras la cinta cierra la caja. Esa caja que quizá nunca se abra y ocupe un metro cuadrado en un trastero. Y comiences. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? No contendrán los objetos, los lugares que les eran propios. Lugares que quedaron atrás. Lugares apilados en un camión. Un camión que pasa con su carga de olvido. huir y volver. Encajar la vuelta a Córdoba. La primera vuelta a Córdoba. La segunda vuelta a Córdoba. La tercera vuelta a Córdoba. Piedras en el agua. Círculos concéntricos. Vueltas encajadas concéntricas. Córdoba, Córdoba, Córdoba. Madrastra, caja, desencajada. Desencajar, encajar. Vuelta, golpe, carta, azar. Dispersión, huida. Desencajar, encajar. La puntualidad de las estaciones se trasgrede en mi ciudad. Córdoba. A donde regreso tras la renuncia a la migración de las aves. Donde las cigüeñas se han adueñado de los otoños y son compañeras de los despojos de los inviernos. Córdoba. Hay suficiente grano en la mano para moler la harina del hogar. Córdoba. Este hogar que no se mueve y vive señalado en el mapa. Córdoba. Aquí vuelvo como el frío tras el calor mientras se suceden los días y los recuerdos se muerden su cola. En Córdoba. A Córdoba. Encajar los pequeños tesoros en una caja de zapatos. Claro. Una caja para guardar o no guardar. Una caja es un barco. Una casa. La guarida de un dragón. La choza de un chamán. La cueva del oso. Un ojo de cíclope. El estómago de una ballena. Todo encaja y encajaba. Una caja vacía es una caja encajada. Una mudanza era encajar el mundo. Encajar es mirar el mundo. Desencajado y recrearlo. La caja es el cuerpo. El cuerpo me cuida y yo cuido el cuerpo. El inquilino. La huilherah odcink. Buf. Gracias por ver el video.